La campana de la iglesia Eloisa siempre me pone las cosas Eloisa, ¿qué estás haciendo? En el ritual de la purificación de los ojos Usted me tiene que ir allá, allá como una momia ¿Qué le pusiste a esto? Pero es que esto tienes que colocarlo en la nivera Esto te lo tienes que poner frito ¿Entonces quiere decir que no me estás sirviendo yo? Ay Dios mío Usted va a pasar todo el día riéndose de ayo Ah, bien, bueno, pues ahora yo soy la payasa de la prima mamá Vamos a presentarle a Tizando el Fogón Eloisa, usted sabe que atizando el fogón Toca el tema El tema de hoy es que usted puede hacerse mascarillas Con ingredientes que usted puede usar en la cocina ¿Sabía eso? Sí, claro que lo sé Pero como usted es tan sofisticada Usted me dio estos parchitos Esto es para cuando usted De pronto pasaste la noche desvelada Al día siguiente Un poco para refrescar los ojos Pero no lo que usted quiere ¿Sabías que esta mascarilla de la que yo les voy a hablar? Estos ingredientes son ricos en minerales Vitaminas, aminoácidos Lo cual le da propiedades purificantes Calmantes Además te ilumina el rostro Ay, como yo lo tengo iluminado Ah, bueno Iluminada va a quedar usted Miren, los ingredientes son los siguientes Vamos a ver por acá Yo los anoté Mira Lea todo tal cual como está ahí Una clara de huevo Una cucharada de miel Media cucharada de jugo de limón Una cucharada de yogur ¿Verdad? Usted todos esos ingredientes Los va a mezclar El procedimiento después Mira, coméselo No, Eloisa ¿Cómo usted va a desperdiciar eso? Echándoselo en la piel ¿Tiene que coméselo? Eso no lo vas a desperdiciar Porque eso te va a iluminar la cara Te va a refrescar Te va a purificar Ustedes mezclan todos esos ingredientes Ajá Hasta obtener una pasta homogénea Y usted se la aplica Puede ser con una brochita Bueno, si no tienes brochita con los dedos Te aplica Pero que quede suficiente ¿Verdad? Que cubra todo el rostro Y una vez que eso se seque Usted lo saca con agua fría Como, mire Ya va Espérame tantico Que la Mira, así va Como ustedes están viendo Mira como se ve la preparación ¿Ves? Les recuerdo los ingredientes Una clara de huevo La clara solamente Una cucharada de miel Media cucharada de limón Una cucharada de yogur Y eso todo Eso lo va a mezclar Hay diferentes Hay diferentes tipos de mascarilla Yo solamente le estoy dando una Para que No es que se vayan a estar poniendo A echar el huevo completo Porque ustedes no van a hacer suspiros Van a echar puro la clara Cucharada Sí, la amarilla La pura clara Exactamente Ahora, esto no es que no sirva Eloisa Pero así como usted Como usted se lo estaba colocando Así no le va a hacer nada Tengo que meterlo en la nevera este Sí, un poquito en la nevera Y ese que me está diciendo ¿Usted también lo tengo que meter en la nevera? No, no, no Lo prepara y de una vez se lo coloca Ese nada más Mira, chiqui, chiqui, chiqui Me lo pongo Ah Como esos pepinos Ahí artificiales Bueno, mire Yo le voy a decir una cosa Los pepinos artificiales Estos son los pepinos artificiales Pero también la mascarilla Los compré en el espacio Ay, Dios guarde Ahorita como todos se compran En el espacio Dios guarde Esto me imagino yo Que usted los trajo de allá Dios guarde Mira, son aguaitos Mire Usted sabe que yo me hacía las mascarillas ¿Cómo te hacías tú las mascarillas? Yo agarraba cuando colaba el café Como ya esa borra se podía botar Pues yo la agarraba Y la echaba en un frasquito En un potecito Ah, yo le ponía azuquita Entonces como esos herfoliantes Ah, te exfoliaba Entonces mire, yo mire Laca y laca Eso también sirve Claro que sí Claro que sí Y eso le ponen una cara suavecita También También se puede poner sábila Eso también dependerá Y de acuerdo a lo que tenga La gente en la cara ¿Verdad? Porque si tienen manchas Pues tendrán que ponerse Otro tipo de mascarilla Ya no Sí, por eso le digo Hay diferentes tipos de mascarillas Según lo que tú quieras Los resultados que quieras obtener Pues Y eso lo podemos hacer Eso estuvo muy de moda ahorita Dentro de la pandemia Que teníamos bastantes cosas Bastante tiempo Para hacer cosas en la casa Y bueno, la gente empezó Las personas empezaron a optar Por estas recetas caseras Bien Porque a usted Hoy le van a cambiar Todo su estilo Su forma de vestir ¿No? ¿No le gusta? Yo no sé ni qué decir Porque yo le digo a usted que no Y ese como si yo le dijera que sí Entonces para qué No me voy a estar poniendo porciales Pues traigan No, bueno, yo tampoco Yo tampoco te obligo Pero Entre tanto ¿Por qué no me has Porque es que yo tanto Que el asesor Yo tuve que invitar a alguien Para que el asesorara Alguien profesional En asesoría De imagen Eso sí es verdad A yo A yo con la imagen Que yo tengo La gente me dice Loisa, Loisa Asesóreme a yo Que yo quiero estar como usted En guarda rozagante Bonitita En guarda Mire Ajá Había alguien ¿A quién saludar? Yo Producción ¿Dónde está la producción De este magnífico evento? Que no nos ha pasado mensaje Por aquí Espérenme tantito No me digan el nombre del niño Que hay un fan De Eloisa Por ¿Por dónde? Por Allá En el Fermín Toro Donde usted dijo Diego Un saludo a Diego Que está enviándole Saludos a Eloisa Que es fan Número uno De Eloisa Bueno, los niños Se identifican con Eloisa Porque ella parece una niñita Ella siempre parece una niñita Uno tiene que llevar Despertar a ese niño Que tiene por dentro Nunca Usted lo dejen desaparecer Porque esa es la magia De uno La persona Usted puede estar Mire Chichico Para ver si tengo un mensajito Por aquí pendiente Que me mandó la producción De este magnífico evento Le vamos a mandar saludos Espérenme tantito Porque ya a yo Se me está Como Ajá Le vamos a mandar saludos A la señora Senaida Con mucho cariño Que ayer me mandó Una nota de voz Muy re bonitica Y decía Que bueno Que estaba muy complaciente Que debe todos los días La yaque Y que nos mandaba bendiciones A las dos No solamente Pero yo Usted también le mandó bendiciones Bueno Senaida Pues le mandamos Muchísimas gracias Senaida Sí señor Y que reciba una feliz navidad Sobre todo Bendecida Y que usted esté muy llenita De salud Que es lo más importante ¿A quién más le va a mandar saludos a usted? Bueno No tenemos aquí Bueno Vamos a ver si la producción Nos ordena los mensajitos Y en el siguiente Mandamos un mensaje Perfecto Bueno Nosotros entonces Nos vamos a un consejo comercial Sí señor Y ya regresamos En el próximo cemento